Hola a todos, aquí Fenis32SBG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Ore Gairu. Bien, antes de empezar me van a permitir que diga un pequeño extracto sobre lo que me ha parecido la película de Super Mario que fui a verla este fin de semana. Creo que todos sabemos cómo podría ser una buena película de videojuegos y creo que cumple, Super Mario cumple muy bien con lo que tiene que cumplir. Puede que sea cierto que Pits no es la típica de Miserla en Apuros, pero dentro de todo... Está por así decir justificado narrativamente, o sea, llegó muchísimo antes que Mario a ese lugar y... Además, supongo que si tengo que elegir entre la princesa Pits de la película de Super Mario y Blancanieves en su momento... Obviamente no hablo de ningún posible live-action, que no recuerdo si ahora mismo hay un live-action de Blancanieves. La verdad, no soy muy fan de live-action de Disney, así que suelo pasarlos de largo. Entonces no sé si hay uno de Blancanieves. Hablo de la película animada de Blancanieves. Si tengo que elegir entre el estereotipo de Blancanieves y el estereotipo de esta princesa Pits, supongo que... El hijo es la de esta princesa Pits porque al menos medio me justifican el cambio de como era normalmente. Y le dan un poco más de trasfondo y todo eso. Tiene un montón de referencias y cosas chicas. Me hacía mucha gracia de que había niños en la sala con muñecos de Super Mario o Luigi que estaban disfrutando de la película. No me lo esperé porque... Super Mario ya es una saga muy vieja. Pensé que la gente que estaría ahí sería predominantemente... Yo el primer juego de Super Mario que jugué fue el de Super Mario de Nintendo 64. Y supongo que si pensaba ver gente de mi quinta o incluso un poquito más adultos de aquellos que jugasen al primer Mario y todo eso, pero... Me sorprendió la cantidad de niños. Sí, sé que sigues obviamente sacando juegos actuales, pero... Que hayan sido tan fans como para entender todas las referencias, o sea... Porque entender las referencias a Galaxy te lo puedo comprar, Galaxy no es un juego tan antiguo. Sí que tiene sus añitos ya, pero no es algo tan antiguo, pero... Reconocían... Reconocían la pista arcoiris. Reconocían a Donkey Kong. Re... Recono... Recono... Reconocían... Reconocían... Eh... 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 A las tortugas que no son cupas de Bowser. Ese también las reconocía. Eh... Eh... O sea, bastante raro. Decir que si hay algo que posiblemente sea lo que más me ha gustado ha sido Bowser. El personaje de Bowser, la interpretación del personaje de Bowser. Me ha parecido... No se han ido por el estereotipo de hacerlo un poco como a lo bestia en Tía de la Bella y la Bestia a inicios de tal. No se fueron a hacerlo ahí como de fiel. O sea, le dieron un aire más parecido al que podía tener en Odyssey. Un poco. No sé. Pero lo que más me gustó de ese personaje fue sus canciones. O sea, yo cuando el... Koopa Mágico, ese que tendrá un nombre pero que yo ahora mismo no lo sé. Yo le digo el Koopa Mágico. No sé si derroba o algo así. Creo que acaba en roba el nombre de ese bicho. Pero no... No tengo... Ahora mismo recuerdo de cómo se llama realmente así que digamos el Koopa Mágico. Entre que lo interrumpen una vez el Koopa Mágico y otra vez un Toad pues... Es una pena porque yo dije sí, canta. O sea, es como que vivía realmente la canción que estaba cantando. O sea, yo creo que si hicieran una canción de... O sea, si hiciesen esa canción que cantaba Bowser al completo y la pusieran en un disco... Yo compraría ese disco porque me resultó muy divertido. O sea, al margen de la interpretación que también estuvo muy buena. Lo que más me gustó del personaje de Bowser fueron sus canciones. Jamás pensé que diría que lo que más me gusta de un personaje son las canciones que cantan. Pero sí, ha llegado el día en el que tengo que decir que lo que más me gusta del personaje de Bowser... De la película de Super Mario son sus canciones. Probablemente si van a verra y no han jugado ningún juego no vayan a entender muchas referencias y puede que no les agrade tanto. Quizás sea una película que si bien puede ser disfrutada hasta cierto punto sin saber las referencias. Solamente se puede disfrutar plenamente cuando entiendan las referencias. Y yo estoy seguro de que... Teniendo en cuenta que solamente tengo conocimiento de Super Mario 64 en adelante... Habrá habido cosas de los primeros juegos que yo no haya pillado. O sea... Pero bueno... Una película muy buena y Luminesian le supo a ver al firme. Supongo que... Ahí... Nuestro... Amiguito de Nintendo... Estará frotándose las manos viendo la cantidad de dinero que está recorriendo en taquilla la película. Pero bueno... Ya dejemos el extracto de la película y vayamos con el juego. He mirado a todos los transeúntes y he vuelto a confirmar que ya son las 10 y 5. Pensé que ese sería el mejor lugar para encontrarnos frente a la estación. De chiva, pero... Mientras esperaba pisando fuerte para no morir congelado... Vía la figura de Isshiki entre la multitud. Cuando Isshiki se dio cuenta de mi presencia... Se acercó corriendo, arreglando su pañuelo y retocando su flequillo. Luego tomó aire y levantó la vista. Siento haberte hecho esperar. Me ha costado un poco prepararme. Sí, realmente me hiciste esperar, Hirohasu. Eres tan lenta. ¿Cómo dije? Aquí es donde deberías decidir. Acabo de llegar. Vamos a tener una cita después de todo. Una cita. Ella dijo algo de la vida el otro día. Dije que lo consideraría. Me he descuidado. Ha hecho una promesa por mí. Es mi error de cálculo, pero no puedo dejarla colgada. Acabamos con esto rápidamente y vayamos a casa. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Me lo vas a dejar a mí desde el principio? Esperaba que al menos tuvieras algo en mente. Me emociono cuando hago planes para ir a algún lugar solo. Pero cuando estoy con otras personas, generalmente voy con lo que quieren hacer. Bien, solo olvídalo. Hace frío solo parado, así que pensemos mientras caminamos. Sí, seguro. Tú eres la que me hizo pararme en el frío. Senpai, ¿a dónde sueles ir? A casa. Inténtalo de nuevo. Cierto, la biblioteca o una librería, supongo. Puedes pasar tiempo allí y no aburrirte fácilmente. Una cita en la librería. Lo siento, pero es muy inteligente como eso. Le queda bien a Hayema Senpai, así que sugiere un lugar un poco más vulgar. Generalmente un cara o que jugaba a los dardos, al billar, al ping pong. Un centro de bateo también es bueno, pero no hay ninguno cerca de la estación de Chiba. No es que me importe lo que te convierte en particular, pero creo que el billar realmente lo haga. Déjame en paz. Creo que hay algo habido mal. Supongo que ha dicho algo más parecido a... No sé qué tipo de cosas puedes hacer bien, pero no creo que el billar sea una de ellas. O algo así, porque aparte de que el otro diálogo no tenía tanto sentido. Puedo poner esto aquí tan poco bien, o sea, no sé. Ah, pero el ping pong creo que te queda bien. No necesito tu consuelo. En cualquier caso, podemos conformarnos con una película. Podemos perder dos horas con facilidad. ¿Por qué recomiendas cosas por la cantidad de tiempo que pueden perder? Bueno, dije que te lo dejaría a ti. Películas, entonces. Aunque Shiki no parecía feliz por eso, nos dirigimos al cine. Mientras miraba las proyecciones, Shiki estaba mirando un póster gigante de una película de Hollywood que ostentaba un premio de la Academia Premios Oscar en la portada. ¿Por qué Cortana se ha activado sola? En fin. Lo siento. Antes de que Cortana me interrumpiese, iba a decir que, teniendo en cuenta cómo son los premios Óscares últimamente, la inmensa mayoría de las veces, no siempre, pero la inmensa mayoría de las veces, no suelen elegir lo correcto. Pero bueno. ¿Quiero ver esto? Yo voy a ver esta entonces. Mientras tanto, elegí una película que no tuvo premios. Nos encontramos más tarde entonces. ¿Qué tal el café de abajo? ¿Eh? ¿Hay algo más? ¡Quiere ver una película contigo! ¡No! Ahora lo entiendo. Eres así porque haces cosas así. Olvidémonos de las películas. Podemos hacer tenis de mesa después de todo. Eso también está bien, pero estarás bien con esos tacones. Cuando dije esto mientras miraba a las botas de Ishiki, Ishiki me miró con una expresión de sorpresa y confusión. ¿Qué? No, yo estaba un poco sorprendida de que estuviera prestando atención. El nivel de tus ojos es diferente a lo habitual, así que realmente no tuve que mirar. ¿El nivel de los ojos? No, esto es en lo cierto. Estamos más cerca de lo usual. No tenía palabras, Ishiki estaba desconcertada por la cercanía de la distancia sur. Mejillas se pusieron rojas mientras miraba hacia otro lado. Luego me miró tímidamente tratando de parecer lo más tímido posible. Bueno, podemos alquilar un par de zapatos. Vamos. Bien. Ishiki respondió brevemente y luego me siguió con pasos pequeños y rápidos. Esta Kouhei es demasiado astuta. Sin embargo, incluso si es astuta, no es linda para empezar. Es una combinación viciosa. Yo no diría que no es linda. Creo que he visto personajes de anime más lindos, sí, pero no diría que no es un personaje de anime lindo. Después de mostrarlo y sé que mis habilidades características en el ping pong, me tocó el hombro. ¿No tienes un poco de hambre? Un poco, ¿quieres ir a comer algo? Sí. ¿Hay algo que prefieras? Estoy bien con cualquier cosa. Ahí está. Lo que ellos llaman la respuesta a cualquier cosa está bien. ¿Podemos ir a donde quieras ir, senpai? ¿Podemos realmente? ¿No me estás probando ni nada? Bueno, eso es lo que normalmente haría, pero hoy quiero comer lo que normalmente comes, senpai. Eso es lo que me sueles hacer. Eres aterrador, Irohasu. De todos modos, ya que ella dijo esto, creo que realmente debería llevarla a mi restaurante favorito. Bueno, solo hay una respuesta aquí. Ah, eso dio en el clavo. Aunque inicialmente vestirse, wow, realmente me llevarías a un lugar así en una cita. Pero, aunque odio admitirlo, es delicioso el ramen. Si te gustó, entonces eso es lo suficientemente bueno para mí. Muy bien. Ahora, ya que hemos terminado con el almuerzo, es hora de ir a casa. O eso es lo que quería hacer, al menos. Pero aquí estamos caminando por Chiba otra vez. ¿No quieres comer algo dulce ahora? Marchábamos a su ritmo. Viniendo de Isiki, era solo una orden disfrazada de preguntar. Ahí está, ese. Lo que Isiki estaba señalando era un café de boda que no parecía pertenecer a Chiba. ¿Qué tal este? Bastante bien, ¿verdad? Nos vemos, ¿verdad? ¿Qué significa? No quiero. Casi escucho decir eso a Isiki mientras me tira de la bufanda. Sabes que este no soy yo tomando la iniciativa, ¿verdad? Lo siento. Entre que he comido no hace mucho. Pero... Que tengo tos y que hoy he tenido que madrugar. No sé. Después de pagar la cuenta salimos del restaurante y el cielo comenzó a oscurecer. Parece que nos quedamos allí durante bastante tiempo mientras hablábamos ociosamente y disfrutábamos de los dulces. Entonces comencemos a dirigirnos a la estación. Aunque no era demasiado tarde, dejé escapar un bostezo por la mesa de tenis y otras cosas. Como si fuera contagioso y Siki bostezó también. Bueno, me siento con 10 puntos... Me siento con 10 puntos por la... Cita de hoy. Ah, cierto. Los puntos de revisión de la cita curso. Yo no recuerdo eso ahora mismo. Solo por curiosidad. ¿Cuál es el máximo? 100, por supuesto. ¿Por qué los míos son tan bajos? Para empezar, no eres Calle Masenbei. Así que eso te quita 10 puntos. Era imposible desde el principio, ¿eh? Es un sistema de reducción de puntos para arrancar. Además, tenemos que quitar otros 40 puntos debido a tu conducta. Supongo que no puedo quejarme. Es que tú mismo estabas algo consciente de ello. Y Siki dejó que se notara la resignación en su voz, antes de continuar con la calificación. Y Siki de repente apretó su mano derecha, haciendo un primer intento. Y luego me golpeó levemente en el costado. Llegaste tan rápido cuando una chica te llamó. Así que son otros 50 puntos. Fuiste tú quien me llamó. No. Y espera. No estoy ya en 0 puntos. Pero te daré 10 puntos porque fue divertido. Gracias por eso. Vale. Esta es una de esas cosas en donde... Da igual, porque dicen que las decisiones de estrella no son importantes. Entonces, ¿cómo estuvo la cita? Aunque es diferente de lo que imaginaba, a veces lo diferente puede ser bueno. Si es que hay llamas en pay en su lugar, no tendría quejas. Perdóname por ser yo. No dije que anotaste 10 puntos. Me alegro de haber salido con Senpai hoy. ¿Es eso así? Sí. Vale. Sobre el ping pong. Eras bastante buena jugando al ping pong. Juegas regularmente. Eh, yo no. El ping pong no es un poco simple. El ping pong es genial, ¿verdad? No conoces ningún manga o anime basado en el ping pong. Creo que este, 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 este juego visual novel salió antes de ping pong de animation. Porque si, si no hay un fallo en esa matriz, aunque yo no lo he visto y no soy muy eso de su estilo de animación, al menos una hay. No sé si puede haber más, pero al menos sé que una hay. Si quieres jugar, te vas a jugar algo como bolos, dardos o incluso billar. A mí los bolos me gustan. No es que sea demasiado bueno, pero he jugado. Pero senpai es bueno el ping pong, así que creo que está bien que sigas jugando el mismo ping pong de siempre. ¿Qué quieres decir con el mismo viejo ping pong? ¿Es esto una especie de quédate como eres? Sobre los diez puntos. ¿Esos diez puntos es bueno, es malo? Está fuera de cien puntos, así que por supuesto que es malo. Podría ser una prueba difícil con un puntaje promedio de un solo dígito, ¿sabes? Pero divertirse es lo más importante de las citas. No quiero hacer ningún recuerdo que no sea divertido. Bueno, yo supongo que sí. En ese punto los diez puntos de senpai son muy valiosos porque son puntos por divertirse. Pero eso es solo diez puntos extra, senpai. Senpai aún no está listo. Continúa trabajando duro de ahora en adelante. Sigue con el buen trabajo, senpai. No creo que pueda obtener cien puntos incluso si lo intento. ¿Por qué te quedas en silencio tan fácilmente, senpai? Sí, cuando hablas de cosas, Narso, simplemente bromeas por el simple hecho de hacerlo hablas mucho. Realmente no tengo nada para decir ahora mismo. Normalmente eso estaría bien, pero hoy estamos en una cita, ¿verdad? Tienes que hacer tu mejor esfuerzo y entretener a la chica hasta el final. Estás ignorando el hecho de que me obligaste a venir. Tal vez debería darte otros cinco. ¿En serio ahora? ¿Por qué? Porque quería quedarme contigo un poco más, senpai. Pero es justo que me despide en este momento, así que eso es todo por hoy. Entonces tu puntuación final para la cita de hoy es de quince puntos. Todo bien, quince puntos son quince puntos. De todos modos, hoy fue realmente útil, gracias. Claro. Asegúrate de aprender de esto también, ¿de acuerdo, senpai? Por supuesto, bueno, gracias por hoy. Bueno, nos vemos en la escuela entonces. Ten cuidado en tu camino a casa. Mientras observaba Isiki marcharse de repente, se dio la vuelta y me hizo un pequeño gesto con la mano. Respondí levantando ligeramente la mano. La voy a alejarse con la mirada hasta que ya no fue visible. De camino a casa pensé en Isiki, aunque me da muchos problemas, es sorprendentemente divertido. Las personas como ella menudo son llamadas tentadoras. Con una leve sensación de asombro, de repente recordé la conversación que tuve con Isiki mientras jugábamos al ping pong. ¿No es más femenino ser un poco astuta? Podría entender eso, me recuerda a lo que se decía en Mother Goose. Las niñas están hechas de azúcar, especias y algo agradable. Me parece que eso es más de supernenas que de Mother Goose, pero bueno. Las niñas están hechas de azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Realmente, eso sí, sin embargo, Isiki se inclina un poco por el lado picante. Vale. ¿Cuánto llevamos de esto? 30 minuquiticos. Pues creo que eso vale por el video de hoy. Lo siento. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, denme un like y comenten. Y nos vemos en próximos videos. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo video.